Visítanos y disfruta de nuestras instalaciones. Somos un hotel calidad 5 estrellas. Hotel y Spa Casacantarranas te ofrece excelentes instalaciones. Además, enamórate de sus amplias habitaciones. Recuerda que contamos con servicio de spa, así como salones para que realices tus eventos sociales. También puedes visitarnos y disfrutar de nuestro delicioso servicio de restaurante. Visítanos en Avenida José Garcicrespo, número 2215 San Nicolás de Titzintla o llámanos al teléfono 38-349-22. Pide tu cotización sin compromiso enviando un correo a ventashcc.prodigy.net.mx. Hotel y Spa Casacantarranas.